Este lunes 21 de agosto el obispo José Guadalupe Galván Galindo cumplió 76 años de edad, con 17 al frente de la diócesis de Torreón, ha sido testigo de infinidad de cambios que ha vivido la ciudad y todo lo torreonense. Dios Padre, porque hace un año presenté mi renuncia, cuando ordinariamente a los 6, 8 meses el Papa nombra al sucesor, pues yo ya tengo un año, desde que presenté la renuncia, la contestación del Papa fue que mientras no se nombre al sucesor, pues yo sigo siendo obispo de Torreón. El obispo rememora que en estos 17 años que tiene radicando en Torreón le han tocado distintas etapas. Cuando yo llegué en el año diciembre del 2000, para el 2001 se hablaba mucho del proyecto 2030, que para el 2030 Torreón iba a ser una ciudad en donde íbamos a tener hasta ahora disdelazgo. El obispo estuvo de plácemes y según expresó está muy contento y agradecido por estas muestras de aprecio y apoyo. El obispo estuvo de plácemes y según expresó está muy contento y agradecido por decir eso, de que está muy contento y agradecido por esto, al urbanismo se sólo lo viceversa. ¡Airá un viceversa! Gracias.